Hallaremos la raíz cuadrada. Para ello, primero tenemos que empezar contando siempre desde este lado de 2 en 2. 2 y 2. Empezamos con este último, con el 17. Así que, a ver, busquemos dos números iguales que multiplicado se acerque a 17, pero sin pasarse. Por ejemplo, 5 por 5, 25. Se pasó. Así que le bajamos a 4. 4 por 4, 16. Ahora sí, no se pasó. Salió 16. El 4 que hemos encontrado viene por acá y el 16 acá debajo. Restamos 17 menos 16 y queda 1. Como ya se restó, baja los otros 2. Siempre se bajan así de 2 en 2. Ahora, a esto es a lo que tenemos que acercarnos. Primero, a todo lo que está por acá siempre se le multiplica por 2. 2 por 4, 8. Ahora, en estos espacios vacíos tiene que haber un mismo número. Por ejemplo, si acá pones 3, acá también tiene que haber 3, pero 83 por 3 se pasa de 164. Le bajamos a 2. 82 por 2, ahora sí, 164. Restamos y queda 0. Y como ya no hay números que bajen, ahí termina. Solo que este 2 que hemos encontrado lo subimos y listo. El resultado de esta raíz cuadrada es 42.